Desde hace 15 años, Rochelle Terranova, actriz, activista y empresaria mexicana, trabaja para apoyar a las poblaciones trans en la Ciudad de México desde la Casa Club Rochelle. La gente se empezó a acercar a mí con diferentes necesidades, desde maquillarlas para algún concurso de belleza o algún taller, algún curso y después empezamos a agregar que tuviéramos boutique para poderla surtir, hacer los conversatorios, empezar a trabajar también por los derechos humanos porque también llegaban con estas problemáticas de discriminación que había sobre todo hace 15 años, que no teníamos lo que ahora tenemos, ese manto jurídico que medio nos salva de la situación. Para Rochelle no fue difícil darse cuenta que su identidad de género no correspondía a la de un varón. Desde los cinco años comenzó a jugar con muñecas y a pedir ropa de niña. Fue hasta más grande cuando debuté en el show, en el show travesti como a los 18 años, que me di cuenta que esa era mi identidad, porque antes me percibía simplemente como un chico gay. Cuando ya empecé a hacer mi transición ya siendo un adulto joven, ya me mantenía, entonces también pude hacerlo de esa manera, porque ya estaba yo trabajando, porque empecé a trabajar desde los ocho años, entonces ya podía yo decir, esta es mi vida, la que yo elijo, la que yo necesito y me empezaron a comprender, entonces yo he sido muy afortunado. Su historia no es distinta del resto de las poblaciones trans en México. Al Club Rochelle han llegado personas víctimas de violencia y discriminación. Yo puedo aportar mi granito de arena, ¿no? Con, en ciertas situaciones, con estos apoyos que brindamos, pero eso es lo más difícil que he vivido y que seguimos viviendo, porque después de Brasil, pues somos el segundo lugar en transfeminicidios. Hemos estado orilladas al trabajo sexual también. Y lo que hacemos acá, con esta población, es llevar insumos de prevención. Nos sumamos al Fondo Mundial de Salud, donde nos proveen de condones, les damos talleres para que conozcan sus derechos, que ya están bastante empoderadas y que ya no se dejan extorsionar, aunque todavía pretendan hacerlo. Pero realmente es la forma en que trabajamos con estas poblaciones. Además de la actuación, Rochelle imparte conferencias en universidades donde busca informar a la sociedad para que conozcan más de cerca la cultura de la diversidad. Hablar con esta gente joven es ir regando la semillita del respeto a la diversidad, porque van a ser los nuevos padres, los nuevos educadores, eso es bien importante, que nos conozcan de cerca y que sepan cómo somos para que vean que somos tan normales y tan corrientes como todos.